Me oyen, me escuchan, me sienten hijos de la patria que les di la libertad ¡Viva México! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oh my god! ¡This is the biggest, stupid, most awful spider ever! ¡No, esta es la peor araña que he visto en mi vida! ¡Ew! ¡Ay, no! Ok, esta sí está muy cañona. No, no puede ser el tamaño de ese animal. ¡Ay, no! Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Cariños, ya ven que siempre me encuentro cositas en el camino. Miren esto. Después del arañón asqueroso y de miedo, miren qué cosa más hermosa. Caracol, caracol, caracolito. Pero se parece al de Adventure Time. ¿Salud? No, el de la mexicana. ¡Guau! ¡Está hermoso! Ok, hoy vamos a encontrar criaturas y cosas en el jardín. Y miren lo que acabo de hallar en el camino. ¿Alguien puede entender qué es esto? Ya lo volteé. ¿Ya viste lo que es o no? La pata de una rana. ¿Qué es este? ¿Es otra? Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hay todas estas criaturas? ¿Por qué hay tantos? ¡Mira las vacas! ¡Vaca! ¡Meeee! ¡Meeee! ¡Ay! ¡Mmmmm! No sé qué, en mi vida había probado un yogur de expreso. Ustedes no saben la dicha que es esto. Y por cierto, miren qué hermosos mis brazaletes que me mandaron. Miren qué lindo. Dice, yo amo México. ¿No está precioso? Tengo el cabello, he hecho un desastre. El día de hoy me voy a hacer un tratamiento, miren. Así que vamos a usar un aguacate, aceite de oliva, miel y vamos a dar. Bueno, entonces lo hacemos así pastosito, delicioso como un guacadeli. Ok, y ya que esté más o menos así, vamos a echarle aceite. Ok, ahora va la miel, 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 miel. Un guía para mejor resultado, el Wevax. Shiny, 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 shiny. Talking about natural products, this is unbelievable. This brand is incredible. They always send me stuff and everything works so beautifully. Thank you guys. Hoy toca día de decoración. Vamos a hacer un arreglito. Gracias. 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 Gracias.